Estamos transmitiendo a través de la fanpage de Efemeratina en este momento. Acaban de llegar los bomberos a Pueyrredón, extremo sur, donde lamentablemente se está incendiando una casa. Estamos transmitiendo. Y la casa del lado también. La casa del lado también está en peligro. Es... ¡Controlame! Estamos trabajando. En el fanpage de Efemeratina, haciendo 3.9, acaban de llegar los bomberos. Está en peligro la otra casa, que ustedes pueden ver cómo el fuego está... La parte de lo que es extremo sur. Está trabajando bomberos. Es... Es... Una dotación de bomberos. Está trabajando en el lugar. En este momento. La casa del lado está muy pegada. Acá está acá, no le pasó nada. No estaba. No estaba. Mira, aquí va. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira el acuerdo. Mira, mira, mira que no se We ㅋㅋㅋㅋ. Na 까, mira man. Mira, mira, mira. Ahí puede andar... Qué делать. oodle na либо a la Agaffe. Está trabajando bomberos rápidamente. Está trabajando espalda. Mujeramente. Siempre ha bajado muchísimo la temperatura. ¿Cómo está, Oficial? ¿Qué barrio es este, Oficial? ¿La Finur? Gracias. Barrio La Finur. Aparentemente se habría originado por un cortocircuito. Vamos a intentar hablar con la gente, los dueños, pero en este momento están muy preocupados obviamente y siguen saliendo las chispas de arriba del techo, como ustedes lo pueden ver. Barrio La Finur, sería. Vamos a intentar hablar con algunos de los dueños, a ver qué es lo que necesitan, lamentablemente. Vamos. Y hago una pregunta, señora, ¿quiénes son los moradores? Él es el morador. ¿Estaba solo él? No estaba él cuando se prendió suelo, estaba solo él. No, para saber qué necesitan recién me abre el intendente. Perdió todo, perdió todo, la cama, los documentos, tenía ropa. Él está solito. Él está solito. Él vive solito acá. Le ayuda a que venga, bienvenice él. Bueno, entonces necesita colchón y frazada. Colchones, cama, frazada, ropa, calzado. Bueno, ¿qué número calza, señor? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. ¿Y camisa o campea? Camisa o pantalón. La única ropa que tiene puente es lo único que le queda. ¿Qué talle es de pantalón? Cuarenta. Cuarenta y de camisa. Cuarenta también. Cuarenta. Cuarenta. Bueno. Por favor. Sí, nos avisó el intendente que... Porque perdió todo. Bueno, el intendente ahí nos avisó, también perdió los documentos, se le prendió fuego todo. Lo único que le sacamos fue la garrafa. La garrafa que es lo que pudieron sacar, ¿no? Sí, para que no reventara la gente que entre los vecinos le ayudamos a sacar todo. Bueno, bueno. Bueno, ahí llega la gente de Defensa Civil también. Eh... Ahí la gente de... De lo que es... El Ministerio de... De Seguridad. Perdón, el Ministerio de... Lo quieren sacar al señor pobrecito. Perdió todo. Todo perdió. Seguridad Social ahí también está trabajando ya. Una actitud increíble de lo que es el intendente. Se comunicó con nosotros para avisarnos que ya viene la ayuda. Es Pueyrredón, extremo sur. Barrio La Pinur. No estaba el señor en la casa. Se cree que por un cortocircuito se prendió fuego esto. Ahí ha quedado un poco de la llama. Ha bajado muchísimo la temperatura. La Secretaría de Desarrollo Social es la que le va a alcanzar a este señor colchones. Es un colchón. Brazada. Calza. Hay otro móvil. Es otro... Un autobomba también. Fue por un problema eléctrico hermano. No, no se sabe. La verdad es que... Calculamos que sí, porque quisimos bajar la térmica y nos pegó la... Una patada. Una patada. Una patada. Otra de la vereda, por favor. Bueno. Bueno, estamos trabajando. Bueno, ya está trabajando acá. Ahí llega un camión cisterna para abastecer la autobomba. El señor, el dueño de la casita, es un solo señor que vivía acá y se le quemó todo. Perdieron los documentos. Sabemos que la Secretaría de Desarrollo Social lo va a ayudar en todo esto. El intendente rápidamente nos avisó que la ayuda venía en camino. ... 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 Ya viene la ayuda encamina que es colchones y frazadas. Esto es lo que está sucediendo en este momento. En Pueyrredón, al sur, barrio La Finur. Fue un cortocircuito el que produjo este incendio, por lo que no dicen los vecinos de al lado. El señor no estaba en la casa. Y fueron alertados los vecinos, que están pegados a la casa del señor Miguel. Y en este momento está trabajando Defensa Civil, juntamente con la policía. Está trabajando Comisaría Octava. De la ciudad de Villa Mercedes. Mucha gente se ha reunido por ayudar a este señor Miguel Palacios. Y ahí está la térmica que está bombero en este momento. Ahí la cortaron. Bueno, ya está cortada la tensión. Recordemos, estamos en calle... Pueyrredón, extremo sur, barrio La Finur.